¡Ay, ay, ay! Definitivamente el colmo de un taxista si él llamase Uber. La controversia. Taxi o Uber. Taxi o Uber. Controversia. ¡Wow! Son dos servicios muy buenos y ambos yo sí percibo. Porque es que lo no te ofrece un servicio ejecutivo. Sin embargo, para aquellos tan dueños de la cabrilla. Yo defiendo a los taxistas que son la mancha amarilla. Yo defiendo a los de Uber. Y los defiendo hoy en día. Porque es que hay que ir al paso. Es de la tecnología. Y los de Uber trabajan. Es más, de Uber yo soy. En cambio, estos taxistas dicen yo, ¡allá no voy! Esa es la pura verdad. Y hay que hacer una reforma. Porque en la ilegalidad. Allá está su plataforma. Por eso lo sancionaron. Y aunque le parezca un chiste. Yo defiendo a los taxistas. Que hace muchos años existen. No es ilegalidad. Tuvo una equivocación. Hay algo muy diferente. Falta la regulación. Esa es la tecnología. La que hoy en día gobierna. Si nos sacaban a Uber. ¡Vámonos pa' las cavernas! Esa no te la aplaudieron. Y le explico la razón. El taxista se rebusca. Para la liquidación. Pa' mantener la familia. Por eso son tan honestos. Ellos cobran más barato. Porque no pagan impuestos. Lo de Uber es más barato. Muy bueno que usted lo supo. No porque no paga impuestos. Es porque no paga el cupo. Que es un negocio de mafia. De unos viejos barrigones. Que se la ganan sentados. Hasta más de 100 millones. Pero no me hable más de ellos. Que aquí hay más de un paparazzi. Y ahora a las cuatro a Donaldo. Le toca ir a coger taxi. Para que usted lo sepa. Se lo digo aquí de afán. Y en esta época. Ellos van donde Uber no van. Yo no voy a llamar taxi. Yo no soy un chichipato. El taxi lo pide usted. Porque usted no tiene datos. Yo voy a llamar un Uber. Porque yo soy muy pinchado. Pa' que me lleve a mi casa. Con aire acondicionado. Con aire acondicionado. O sea, soy MN. Porque según dice Aldo. Cacao datos no tiene. Pero no los necesito. Cacao no se lo niega. Ahora venga a pedir Uber. Y verá que no le llega. Bien pueda usted pide el taxi. Si se siente relajado. Y ahora pague la tarifa. Con eso adulterado. Yo voy a pedir el Uber. Para cumplir bien mi cita. Porque así quedó mejor. Con cual es que el mamacita. Es mucho mejor el taxi. Gracias.